Y uno de nuestros equipos también asistió a una interesante actividad en la capital que tenía como principal objetivo impulsar el hábito de la lectura. ¿Cuál fue el resultado? Se lo compartimos a continuación. Stephen King, Federico García Lorca, José Zorrilla. Algunos de los grandes escritores estuvieron presentes a través de sus obras el pasado fin de semana en el Museo de Arte del Salvador, en la quinta edición de la Feria del Libro. Bueno, la verdad es que tratamos de mantener la misma línea, aquí son tres actividades principales, que es la venta de libros, que es la parte que ustedes están viendo, también está la parte de las actividades alternas, que son las que se realizan en la plaza, y también las actividades dentro del museo, que son la presentación de libros, conversatorios, entonces son como tres áreas en que la gente puede disfrutar de esta feria. Más de 10 editoriales fueron parte de la actividad que busca potenciar el hábito de lectura en nuestro país. En esta feria estamos lanzando tres novedades, y una muy relevante, que es la primera edición del premio Hugo Lindo de novela, que se los voy a mostrar, que ganó Víctor Mata. Este es el certamen literario de más envergadura en El Salvador, porque tiene un premio en metálico bastante interesante. Actividades lúdicas para los más pequeños complementaron la feria que permitió acercar a los salvadoreños a sus obras favoritas. Súper excelente, escucho que la verdad es que es muy bueno este espacio porque nos ayuda bastante a conocer el libro, aparte que hay accesibles también, precios accesibles para todos, entonces creo que es una buena oportunidad para conocer también. ¿Y documentar la lectura? Por supuesto, bueno, a mis hermanos enseñándoles que tienen que leer también. ¿Qué le ha parecido a mí este libro? Ah, pues está bien, tienen buenos libros. ¿Ha encontrado algo que le llamó la atención? Sí, hay bastantes libros que me llaman la atención, pero todavía no me he decidido por cuál llevar. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.